...bajo, más acumulación de agua, ¿eh? Eso, claro. Vamos a vol... Por favor, por favor. Vamos a volver, el estado físico nos acompaña, así que vamos a volver. Así se ve. Oye, y lo que pasa es que en la imagen uno pierde, no se nota la intensidad de la lluvia. Y saber que sigue lloviendo y que mientras más pasen las horas, más intenso se pone a llover, ¿o no, Juan Pablo? Eso es así. Mira, ahora está como una llovizna muy finita, muy finita, pero cuando veníamos caminando hasta acá estaba muy intensa. Eso es a ratos, eso de cuando llegamos a las 6 de la mañana, a las 6 y media acá al lugar, estaba lloviendo con bastante intensidad. Ahora se ha detenido, está esta llovizna, pero ya luego se larga nuevamente, como decimos coloquialmente, acá en el sector y acá llueve fuerte, llueve con frío porque está bastante helado. Ah, ya, ese es un buen dato también saber. Bueno, es que también están a mayor altura. Mientras más alto estemos, también tiende a descender la temperatura. Y hay una, además que, como lo decíamos hace un rato, el problema es la lluvia allá arriba. El problema es la lluvia en la cordillera. La precordillera recibe también mucha lluvia, pero en este momento está recibiendo más bien el agua que cae en la cordillera. Exacto. Y es una cantidad de agua que se va acumulando por el derretimiento también que va teniendo de la nieve que ya se había acumulado con las lluvias tempranas que tuvimos en el mes de mayo. Unas lluvias que estábamos súper contentos de haber recibido con este otoño lluvioso, sobre todo en la zona centro y sur de nuestro país que nos dejó una cordillera nevada, una cordillera blanca, una acumulación de nieve importante que después se va perdiendo una parte, otra parte no, con estas lluvias que comienzan a derretir el agua. Exactamente. Vamos a revisar un registro que nos llegue también desde otra zona. Ustedes me aclaran dónde. Puente Tres Arcos. Ah, sector Tres Arcos. Puente Tres Arcos. Esto también es la cercanía de Linares. Lo revisamos. A ver. ¿Lo revisamos, señor director? Eso es. Ahí está. Con la crecida del río. Es el río Ancoa, en otro sector. Ahí está el puente. Ah, este puente, claro, pues este puente se cortó el año pasado. Ustedes recordarán. Ustedes recordarán. Y toda esta parte de acá es un relleno. Entonces, el miedo a que el agua comience a socavar. Ustedes que estos nulleros son relativamente nuevos. Fíjense ustedes ahí. Bueno, la crecida del río Ancoa fue una pesadilla el año pasado. Fue una pesadilla. Y es por eso que hay especial. Fíjense que las mismas Linares Noticias, que llegan, digamos, hasta los puntos que ellos conocen y consideran críticos, a ver qué es lo que pasa. Y el río arrastra un montón, un montón de agua. Estos son los problemas que traen estas lluvias con isoterma baja. Cerrón. Alta. Porque cuando viene baja, es muy agrable. Sube el caudal, pero de manera controlada. Exactamente. Cae harta nieve, lo que hace que el agüita corra por el río durante el año. Recordemos que nuestros ríos tienen un régimen nivo fluvial, es decir, con derretimiento de nieve durante el verano, con lluvias en el invierno. Pero la lluvia en el invierno se ve precisamente, digamos, menguada, contenida o por lo menos bien canalizada naturalmente a través de la acumulación de nieve. Cuando eso no sucede, pueden pasar cualquier cosa. Se desborda. Se desborda. Sí, todo bien, fuerte y claro. Y ahí está Juan Pablo Benito, que sigue avanzando. Mientras vemos distintos puntos del río Ancoa, también nos mostraban el achibueno. Me llaman. En la confluencia de ambos ríos, donde había algunos parceleros que estaban con problemas, ya que advertían que tenían problemas. Mientras vemos cómo se inunda todo esto en el callejón del Peumo. Sí, por eso es tan importante ir aprendiendo de las emergencias y saber cómo actuar ya en los próximos días. Ya tenemos la experiencia del año pasado, que es donde pasó lo peor. Hoy día ya tenemos consecuencias muy similares, pero no al nivel de lo que ocurrió en el año 2023. Pero resulta que vienen más lluvias y cuando, tal como nos decía Cristian Salazar, cuando el terreno ya está saturado, aunque llueva menos en las próximas lluvias, ya vamos a tener quizás inundaciones más rápidas. Y lo que pasa es que nuestro país es tan variado y hay tantos lugares recónditos y donde vive gente, ¿no es cierto? En distintas localidades, en distintos lugares que al final, claro, a lo mejor no está ocurriendo lo que ocurre el año pasado, pero afecta de igual manera a distintas familias, a distintos lugares. Entonces, igual es terrible y lamentable para las personas que son afectadas. Entonces, bueno, no estamos viendo lo que pasó en Licantén, pero sí estamos viendo que está afectando a otras familias y que podría afectar a muchas otras personas. Entonces, hay que estar atentos y se tienen que tomar las consideraciones necesarias. Por eso que, ¿cuál es la función de la meteorología? Es advertir estas situaciones y prepararse para lo peor. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Está lloviendo, va a continuar precipitando, va a continuar la lluvia durante las próximas horas, principalmente en la cordillera de la región del Bío Bío, en la cordillera de la región del Maule, derritiendo parte de la nieve que ya se había acumulado con los sistemas frontales anteriores, aumentando el caudal de los ríos. Esta precipitación declina en horas de la tarde, pero vuelve un nuevo sistema frontal el fin de semana y la próxima semana llegan dos sistemas frontales nuevos. Entonces, por eso que es importante estar muy atentos a los informes del tiempo y toda la evolución que va a ir ocurriendo también las próximas horas. Y si baja la intensidad y se logra, digamos, evacuar esa agua de ahí, lo que decía don Jaime, que me parece que es la casa que está más abajo. Ahí se metieron ahí, Juan Pablo, ¿te metiste al...? Sí, está con la familia, Juan Pablo. ¿Estás con la familia? Sí, ahí entro. Sí, sí, queremos conversar con ella un poquito, que está la familia acá y ella nos permitió ingresar también a este lugar. ¿Tu nombre? Carla Riquelme. Carla, me contabas tú, mientras avanzábamos a este lugar, que esto ya lo conocen, el año pasado también ocurrió lo mismo, hoy con intensidad también. ¿Les ha llegado algún tipo de ayuda? ¿Ha pasado algo? El año pasado tampoco llegó nada de ayuda, lo único que nosotros fuimos a reclamar por una canasta. Incluso nos dijeron que nosotros no pertenecíamos aquí en el sector, entonces tuvimos que reclamar y los dieron una sola canasta por familia aquí a todo el callejón y eso fue la única ayuda que se recibió aquí, la única. Oye, y ahora ustedes acá, volviendo al tema de agua, ¿ustedes en estas condiciones no salen, tienen niños que vengan? No, no podemos salir e incluso a él no los mandará al colegio por lo mismo, porque no se puede salir a ningún lado. Y en comparación con el año pasado, ¿en qué momento les llega ayuda para sacar el agua, por lo menos? No, nada, nada, si el año pasado no vino nadie en acá, nadie. Ustedes, a ver, no quiero exagerar, o sea, ustedes quedan desamparados después... Desamparados completamente, si el año pasado nosotros tuvimos que ir a abrir una canasta porque no había cómo bajar a Linares, entonces nosotros ya estábamos quedando sin cosas. ¿No tienen agua? No, agua tampoco. O sea, están aislados. Sí, porque nosotros sacamos agua de vertiente. Ah. Entonces la vertiente jode con el tema del agua. Sí, se te aburre a todo. Entonces quedamos desamparados completamente el año pasado, quedamos desamparados igual, con recursos para nada. Y aquí nadie nos ayuda, nadie. Allá arriba hay unos viejitos, unos agüeritos de tercera edad, nadie nos ayudó. Dame un segundo, Priscila, te estoy escuchando, dime. Sí, Juan Pablo, es que ellos conocen la zona. ¿Ellos pensaron que con esta lluvia se iban a provocar estas inundaciones o a lo mejor imaginaron que iba a ser mucho menor? Priscila, me pregunta, ¿ustedes pensaron que esto nuevamente o que iba a ser menor que el año pasado esta lluvia y el agua hasta los pies de su casa? Incluso es menor del año pasado porque mi pareja contrató una máquina y pudo limpiar más los rigueros para que pudiera salir más agua. De allá del cerro hasta afuera mi pareja pagó una máquina. Entonces, menos que el año pasado, el año pasado nos inundamos mucho más. Se hicieron un trabajo con el recurso de ustedes, pagaron una máquina y esto volvió a ocurrir. Sí, volvió a ocurrir. Incluso el año pasado perdimos muchas cosas en el Walpón, se inundó completo. La Junta de Vecinos nos los quiso hacer el este para recibir fondos por los damnificados, no los quiso hacer nada, entonces no pudimos rescatar nada. Las herramientas de mi pareja, todas quedaron en el camino. ¿Se perdió de leña? Sí, leña, de todo. ¿Se perdió todo? Todo. ¿Y ahora se está mojando? ¿Cómo se está calefaccionando? O sea, hasta el momento todavía no, pero ya va a ocurrir porque ya mire cómo está inundado. Oye, cuéntame una cosa, ¿cómo se están calefaccionando? Ahora con estufa. Ya, con estufa. ¿Y se sacaba la parafina, cómo van a comprar? ¿Dónde? No, no hay ninguna parte. Perfecto. Es complicada la situación de esta pareja de este matrimonio con un niño tienes. Sí, una guagua de cinco meses. ¿Ah, tiene una guagua? Sí. Ah, perfecto. Sí, una guagua de cinco meses y mi hijo de siete. Ya, una guagua de cinco meses y el niño de siete años me dice que están en esta situación. Gracias, vecina, por permitirnos conversar y saber la realidad de lo que está pasando acá en el sector. Es bueno que vengan a ver la realidad porque en realidad aquí la Junta de Vecinos señala la boca diciendo de que ayuda y aquí no hay ayuda. Juan Pablo. Mira qué linda la guaguita. Felicidades, chiquillos. Sí, ya. Oye, dime Priscila que estoy escuchando. Juan Pablo, es que sabes que a mí me preocupa que la Carla esté ahí con su guaguita de cinco meses, además con su niñito, porque no sé si ella a lo mejor necesita ayuda para salir. Podríamos ponerla en contacto con carabineros e ir a la casa de algún familiar. Porque si va a seguir lloviendo, quizá hoy día, mañana, para no mantenerla ahí en la humedad. Pero ponle eso como solución. Uy, se me cortó el retorno. Si me ayudan, chiquillos. Entendí la pregunta, Priscila, pero si me vuelven a llamar, por favor, quedé sin retorno. Pero escuché la pregunta de Priscila. A ver, si ustedes tienen que salir desde el lugar, no sé si alcanzaste a captar algo tú, producto de alguna ayuda, que necesiten algo ustedes para ir, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo hacen de acá? Porque nos preocupa si tienes una bebé. Entonces, cualquier emergencia en este tiempo puede ocurrir. Es que la única forma en la locomoción, digamos, de que tenemos un vehículo, pero no alcanzamos allá ni benzina ni nada. Entonces, como la opción sería un vehículo. A mí se me, Juan Pablo, si me escucha. Pero como dicen, ahí hasta socavones, entonces es peligroso bajar. Muy peligroso. Te lo agradezco mucho. De nada. A ver, vamos a ver si vuelvo con el retorno yo. Sí, Juan Pablo, me avisa cuando me esté escuchando. Para poder retomar el contacto con ustedes. Ahí sí tengo retorno, ahí estoy escuchando. Sí, Juan Pablo, es solamente para ofrecerle a ella. Ya sabe que es complicado salir porque hay socavones, quizá en su vehículo no lo puede hacer, tampoco tiene la benzina suficiente. Pero quizá es proponerle, no sé, si necesita ayuda, si es que ella quiere salir de ahí, ¿podríamos gestionarlo a través de carabinero, teniente? Proponle eso porque me preocupa que la guaguita esté ahí de cinco meses. Imagínate con tanta humedad, no sabemos cuánto tiempo más va a mantenerse ahí aislada. Solo si ella quiere. Nos preocupa mucho tu bebé, nos preocupa mucho. ¿Quieres salir desde acá del lugar para nosotros gestionar con carabineros algo que les puedan venir a retirar, a buscar? ¿Este lugar tú lo quieres? No, porque hasta el momento no nos ha pasado nada y esperamos, ojalá, que no nos pase nada. Aparte de estar aislado, no nos puede pasar nada, yo creo. Entonces, es mejor estar aquí que en un refugio, que no sé si mi hija se me va a enfermar con todo esto. ¿Cómo se acalefacciona? Entonces, prefiero estar aquí en mi casa. Entre los vecinos de todas maneras. Sí, muchas gracias. Se pasa bien y es bueno que salgan a ver a la gente igual. Hay mucha gente que lo necesita. Muchas gracias por permitirnos ingresar a la casa de ustedes, Priscila. Priscila agradece también el gesto. ¿Tú necesitas algo? ¿Ustedes van a estar acá? ¿Necesitan algo? Porque hay gente que... Agua, lo más importante, sí. Y vela, porque yo creo que luego se va a cortar la luz. Perfecto. Vamos a tomar el contacto de ella, nos vamos a quedar con su registro. Desde acá, chiquillos, ¿me permiten un segundo para tomar el teléfono de ella? Sí, tómale el teléfono. Es importante porque cualquier cosa que ella necesite, la Carla, que se contacte con nosotros, así nosotros podemos comunicarla directamente con carabineros del sector, al menos ya sabemos, teniente, y usted levanta esa información porque en esa zona hay una boguita de cinco meses. Si es que va a seguir lloviendo, tal como nos dice la Michelle, las condiciones van a seguir empeorando. Entonces, claro, ella dice, no nos ha pasado nada, nos mantenemos aquí, no se puede obligar a una persona a evacuar. Pero ella tampoco quiere ir a un refugio, ojalá tuviera un familiar, alguien que la pueda recibir para que estén todos a resguardo. Y ahí, los carabineros de allá, que conocen el sector, siempre están a disposición también de cómo poder ayudar. De hecho, hay algunos que las familias le pidieron ayuda a la leña, y están ayudando a cortar leña también para que puedan tener y calefaccionarse. Hay otras personas que si llegasen a requerir también algún tipo de evacuación o algo, o que era información, o necesiten también algo importante, ahí van a estar los carabineros. O sea, andan patrullando ciertos sectores. Para parafina le podrían llevar, sería mucho pedir, lo que pasa es que su estufa parafina parece que no tiene... Por eso decía yo la calefacción. Ahí, de hecho, estamos coordinando también con una patrulla que anda en el sector, para que pueda conversar también con los vecinos, y levantar también estas inquietudes o estas necesidades, y coordinarlas también con otras instituciones también, con los municipios. Entonces, uno también se, como carabineros, se transforma en un canal canalizador de información, de arreglimiento, coordinador, y eso es lo que también están haciendo en el sector. Así que vamos a ir ampliando los próximos minutos, nos van a ir formando ahí en breves cuando se puedan contactar. Sí, de todas maneras, y nos quedamos con el contacto de la Carla, y ella lo tiene Juan Pablo Benito. Mire, vamos a tomar contacto con... Elizabeth Hernández. Elizabeth Hernández está en otro sector también de la región del Maule, cercano a Linares, borde de río, entiendo, Elizabeth, ¿cómo le va? Hola, buenos días, sí, estamos al borde del río Maule acá. Les voy a mostrar de frente cómo está el río. Si puedo dar vuelta la cámara, porque me va a contar. No se preocupe, tengo que ser un tiempo. Y sigue lloviendo, ¿eh? Es que cuando se moja el celular no se puede... Es que a veces se moja el celular y se pone medio por fiar la pantalla. Sí, se puede hacer que funcione el taxi de la pantalla. Pero muéstrenos usted misma con el celular, Elizabeth, porque al menos ya vemos que sigue lloviendo en esa zona y ustedes están justo en el borde del río. ¿Cuál es el mayor peligro que corren ustedes ahí? La verdad, en este sector el mayor peligro es que entra el agua desde arriba, desde el sector donde mete el agua los canales de riego. Claro. Y entra por detrás de la casa, más que por el borde del río. Pero hay sectores más arriba que pasan por el lado al lado de las casas. Que de hecho el año pasado se llevó varias casas más arriba. Claro, que el año pasado de verdad nos dio una tremenda lección esto. Ya sabemos cómo se comportan los ríos. En esta oportunidad tenemos una lluvia que por supuesto es mucho o es menos intensa. Pero Elizabeth, yo me imagino que también aquí ustedes el riesgo que corren ya saben ya por dónde puede ir. Hay casas que podrían estar en riesgo, hay personas que necesiten ayuda y que probablemente también necesiten salir del lugar. Cuéntenos cuál es el escenario. Por el momento no, porque todos ya estamos acostumbrados a estos inviernos. Entonces, al momento de que vemos que el río sube alto, empezamos a evacuar a los sectores más altos. Y por lo general, las autoridades se preocupan de la gente. Y tienen dónde evacuar. Bueno, les avisan si quieren evacuar. Algunos no quieren por no dejar sus casitas solas porque los amigos del ajeno ahí están en cargo. Pero ya estamos acostumbrados a los inviernos para acá en este sector. De esta manera. Claro que habían pasado hartos años que no había así tanto. Oiga, y el riesgo para las casas entonces está por los canales de regadío que se desbordan. Exacto. Entra por ahí y empiezan a entrar por los potreros que le decimos nosotros, los sectores más planos. Elizabeth, y una pregunta respecto a tu experiencia, ¿la velocidad con la que pasa el agua es como mucho más fuerte que otras veces? Está súper turbia. Exactamente, sí, porque trae, ya se está deshielando la nieve, ya queda muy poca en la alta cordillera, entonces se viene todo arrastrando eso. Y por lo tanto va subiendo el río, pero al menos ya el canal del frente se ve aún. El año pasado ya, en esta fecha, cuando los vuelos los desbordes ya el camino del frente no se veía y ahora se ve. Ah, ya. Oiga, y cuénteme una cosa, ¿con quién está usted, Elizabeth, ahí cuántos vecinos son, cuántas casas son las que están así como un poquito temerosas? En el sector son más o menos alrededor de 200 casas. Ah, 200 casas. Entre familia y gente que, claro, pero muchas de ellas son casas de segunda vivienda, porque son cabañas. Ya, pero en la primera vivienda, ¿ustedes ya tienen identificado? Son más o menos, yo creo que unas 100 casas. Ya, unas 100 casas, de esas 100 casas, Elizabeth. Pero no todas al borde de arriba. Ya, no todas están en riesgo, pero es importante saber de las casas que ustedes presumen que puedan estar en riesgo, adultos mayores, niños, guaguitas, alguien que pueda necesitar ayuda, para que podamos hacer también la conexión aquí con carabineros y levantar esa información. Sí. No, por el momento nada, están todos súper bien, pero con la preocupación de que el río siga subiendo. Elizabeth, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo sería el acceso o por dónde ustedes puedan salir? ¿Cómo están las condiciones de ese camino? Porque la verdad es que tenemos que aprovechar al máximo la luz de día para hacer una eventual evacuación. ¿Ustedes tienen claro cuáles son las zonas seguras para evacuar? Sí, sí, ya lo tenemos claro. Se hicieron reuniones donde nos dijeron que podíamos buscar los mejores lugares para evacuar. Ya. Y nosotros tenemos claro, la verdad, a los sectores más altos que podemos llegar. Tenemos casa de familiares, en este caso nosotros, así que el camino está más alto y podemos ir a albergarnos. Oiga, Elizabeth, el río se ve bien turbio habitualmente, ¿así? No, claro que no. Ayer estaba clarita el agua. Claro. Mira cómo cambia. Con su cauce normal, pero hoy día ya está aumentando considerablemente. Mira, fíjate en la imagen que tú nos estás mostrando, Elizabeth, la nubosidad está muy baja. ¿Qué indica eso, Michelle? Lo que pasa es que todavía queda parte del frente que sigue desplazándose en dirección como hacia Argentina y al chocar con la cordillera, esta nubosidad sigue creciendo y se sigue activando. Al activarse se llama que la nube, esta es la cordillera de los Andes, choca la nubosidad, crece, sigue precipitando y esto va a continuar durante el resto del día, pero sobre todo en la mañana. Ya en la tarde no tienen la misma fuerza, no queda la misma cantidad de nube que pase y ahí ya las precipitaciones van a terminar. O sea, tenemos que hacerle fuerza durante la mañana, básicamente, que va a ser el mayor problema. Claro, durante la mañana, mediodía, ya la hora de almuerzo, ya las lluvias van a continuar. En cordillera siguen hasta la tarde, hasta aproximadamente las 5 de la tarde y ahí ya la lluvia termina, ya en la noche ya no debiera estar lloviendo y esto mañana se calma y vuelven las precipitaciones el día sábado durante el día, que va a depender el horario que llegue. Elizabeth, una pregunta, ¿cómo se han preparado ustedes para este escenario? Usted me estaba contándonos que hicieron reuniones, les dijeron que iba a haber crecida de río, que había que tener ojo, que la isoterma, que se yo. Entonces, ¿cómo se han preparado ustedes? ¿Compraron víveres, la calefacción? Me imagino, yo no sé si la tienen a leña u otra cosa. Los niños, me imagino que no están yendo al colegio. ¿Cómo han tomado ustedes las providencias para enfrentarse a este caso? Sí, la verdad es que nosotros todos los inviernos sabemos que hay que comprar víveres por lo menos unos dos meses en caso de que tengamos alguna inundación o algo así. El colegio nos recomendaron de no enviar a los niños hoy día porque el transporte era muy difícil que pudiera subir si se continuaba así la inclemencia del tiempo, pero igual hay apoderados que envían a los niños porque no los pueden dejar en sus casas porque trabajan, pero son muy pocos. Y como les digo, nosotros vamos monitoreando el río durante todo el día y si tenemos que irnos de la casa a donde mis suegros que están más altas, nos vamos. Sí, bueno, es importante eso, acoger todas esas recomendaciones que ya vienen desde ayer porque son 30 comunas las que están sin clases entre Ñuble, Bio Bio y Los Ríos. Ahora, es que es importante todo lo que nos dice usted en cuanto a cómo se preparan para los meses de invierno, pero le quiero preguntar por la calefacción, por el tipo de calefacción, porque lo importante, claro, es que si se van a mantener en sus casas, tengan cómo calefaccionarse. ¿Qué pasa con la luz o el agua? Porque en otras zonas donde estábamos, por ejemplo, con Juan Pablo Benito ahí en Cajón de Ancoa, sacaban agua de vertiente y las vertientes, claro, vienen todas turbias. ¿Ustedes tienen eso, al menos esos servicios básicos, Elizabeth? Sí, lo que pasa es que, como les comentaba, que nosotros ya estamos acostumbrados a este invierno, tenemos estanques de agua para abastecernos, la calefacción es a leña. Muy bien. Así que grandes problemas con respecto a eso no tenemos. La luz, por lo general, cuando hay viento y la tormenta que había ayer, que era relámpago, trueno, que se corta durante un tiempo, pero después, al pasar de las horas, se restablece el servicio porque la compañía, por lo general, está ahí viendo toda la emergencia que existe en el lugar. Sí, una tormenta eléctrica, porque además la Michelle nos había dicho que esto venía con algunas zonas de inestabilidad. ¿Pero hoy día se podría repetir la tormenta eléctrica? La tormenta eléctrica hoy día está probable, pero para regiones más al sur, entre la región de la Araucanía y la región de los lagos, más que nada. Hoy día la posibilidad de tormenta eléctrica no está en esta región. Está un poco más hacia el sur. Un poco más hacia el sur ya. Sí. Bueno, ahí vemos la turbidad del río Maule, se había advertido, aquí los problemas de la lluvia. Elizabeth, están acostumbrados a la lluvia, se preparan para el invierno, son zonas que saben que crecen los ríos, pero el problema son, y lo vuelvo a repetir, el tema de la isoterma. Así es, se conjugan distintas cosas y la isoterma fue elevada producto del acompañamiento de este río atmosférico. Claro. Mira, es que... Pero además como ya cayó nieve en la primera parte del otoño... Por eso que nosotros decíamos que se iba a conjugar un match perfecto para que se produjeran problemas, porque lo primero era la llegada de este denominado ciclón, que no era más que un área de baja presión, que se iba a instalar, que tenía una característica muy especial, que se iba a situar de manera estacionaria frente a las costas de nuestro país, al menos durante 10 días. Y que iba a ser como un pase, un área de baja presión, un sistema frontal que iba a dar el paso libre para que pasaran varios sistemas frontales. Estos sistemas frontales además asociados a ríos atmosféricos que iban a elevar la isoterma cero. Y esto iba a ayudar a que cayera lluvia en vez de caer nieve en la cordillera. Como ya había caído nieve en cordillera, derrite la nieve que ya estaba acumulada, por lo tanto aumenta el caudal y aumenta el caudal de los ríos y genera estos posibles... ¿Cómo se llama? Crecía de los ríos. Oiga, Elizabeth, perdón. Muchas gracias. No, si es que la Elizabeth nos da cuenta de todas las consecuencias de eso, porque resulta que, Elizabeth, por ejemplo, tú nos decías en alguna oportunidad que se daba cuenta de la turbiedad del río, porque además ya había derretido la nieve que tú veías en las zonas más altas. ¿Ya no se ve nieve en esa zona? No, al menos en esta zona no. Estábamos conversando durante la mañana con unos compañeros de la Cámara de Turismo de la Ruta Pehuencha acá, y ellos nos van informando y dicen que en la alta cordillera ya están cayendo, o sea, bajando harto la nieve con respecto a lo que había ayer. Claro. Así que todo eso se va a ir bajando por el río Maule. Claro. Sí, Elizabeth tiene toda la razón y de hecho se grafica completamente con la imagen que estamos viendo con ese color café, porque lo que ya se está arrastrando es el sedimento, es la tierra, se transforma en barro con el agua, son las piedras, son las ramas, y eso lo vuelve aún más peligroso, porque lo vuelve más denso, lo vuelve más pesado, y la velocidad que lleva indica la cantidad de agua que está cayendo también. Porque si fuera poquita agua, no alcanzaría a tener tanta velocidad y tanta fuerza. Claro, no tanta fuerza. Claro, y yo por eso quería hacer la pregunta, Elizabeth, bueno, la situación hasta el momento es como una tensa calma, pero se prevé, si esta lluvia baja, que podría quedarse tranquila. El problema es que viene más lluvia al fin de semana y la próxima semana. Sí. Y van a abarcar, y la lluvia este fin de semana abarca hasta la región de Aysén. Abarca hasta la región de Aysén, y hay unos pulsos importantes, particularmente en la región del Maule, y eso es lo que a mí me preocupa, y lo que hay que estar muy atentos es en qué altura va a venir el liciturado más cero. Por eso que yo digo, y lo otro que suma esto es que la tierra ya está saturada, y la tierra ya está como débil. La tierra no es una tierra firme, no es la primera lluvia, entonces por eso que uno siempre tiene que estar alerta, por eso que es bueno seguir la información, estar atento a las alertas, hacer caso a las alertas, tomar las precauciones necesarias, y que se informe a la comunidad lo que va a pasar y lo que podría pasar. Ahora, la comunidad de la Nora es un ejemplo, de verdad, felicitaciones. Yo lo encuentro... Tiene todo coordinado. Súper coordinado, nada más que se preocupar. Claro. Lo encuentro genial. Hay que considerar que la olla hidrográfica del río Maule es enorme. 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 Entonces, todo cae ahí. Son un ejemplo. Todo cae en ese sector, y por eso que ese río hay que estarlo mirando con lupa. Sí, Elizabeth, nos vamos a quedar en contacto con usted, le queremos dar las gracias por mostrarnos qué es lo que ha ocurrido, porque prácticamente usted nos grafica todo lo que nos ha anunciado la Michelle, entre la tormenta eléctrica, cómo se ha ido derritiendo la nieve, el color del agua, el caudal, todo eso nos da cuenta de las consecuencias de este sistema frontal. Le mandamos una gracias. Cualquier cosa que nos avise. Gracias. Muchas gracias a Elizabeth. Nosotros que leí a las predicciones de Michelle, porque es la que hemos acertado siempre. No, nosotros lo decimos aquí. Pero qué bueno que lo diga usted también. Los pronósticos. Felicitaciones a usted, Elizabeth, y a toda su comunidad. Un abrazo, Elizabeth. Muchas gracias. Igualmente, que estén bien. Vaya a abrigarse y a ponerse calentita, porque la verdad es que lo va a necesitar. Mira, vamos a retomar con Juan Pablo Benito. Él está en el cajón de Ancoa, para que nos contextualice todo lo que ha podido reportear hasta esta hora, Juan Pablo. Es súper importante toda esa información. Sí, gracias, Priscila. A ver, estamos ubicados acá, donde ocurrió en el invierno pasado esta tragedia, justamente en el callejón El Peumo. Aquí estamos ubicados nosotros, en el sector del embalse Ancoa, donde el agua, ustedes ya podíamos hacer todo el recorrido al interior de este callejón. Hay vecinos que han llegado acá también, que están viendo la televisión y han salido, obviamente, a indicarnos dónde están las mayores complicaciones. A ver, reiteremos, estuvimos en un socavón en la mañana que sigue cediendo. Recién teníamos contacto con Senapred y nos dice que está cunificado, tal como lo vimos en la mañana. Y de ahí, rápidamente, a través de los llamados del WhatsApp que tenemos con la Junta de Vecinos, de acá también, del sector del Peumo, con César, nos indica que acá está la situación, como ustedes la ven, en mi espalda. Vamos a seguir moviéndonos acá en el sector porque la gente que está arriba o abajo, digamos, de esta manera, nos decía un vecino acá, también está en una inminente evacuación en cualquier instante. Se puso a llover ahora nuevamente con bastante intensidad, lo que ustedes pueden apreciar a través de la cámara también, que ya esa llovizna que teníamos hace un instante aquí en el sector ya no es llovizna, es más intensa. Y obviamente se hace sentir con el agua que sigue escurriendo, que sigue rápidamente ingresando a este callejón, el Peumo, donde recién conversábamos, nuestro productor nos decía que Carabineros estaba aquí en el lugar, quiso conversar con nosotros, pero tiene un procedimiento, ¿cierto? Y fue hasta más hacia la cordillera, tiene un procedimiento, desconocemos de qué trata, pero vamos a averiguar en un instante de qué trata la emergencia porque concurrieron hacia ese lugar y después nuevamente volvían hasta este sector del callejón, el Peumo, donde estamos esperando vecinos también desde este lugar que nos indican que en cualquier momento pueden evacuar por prevención. Dime, RP. Hay una, o sea, el río Ancoa arriba tiene un embalse. Gigante. Sí, 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 exacto. Ya, lo que pasa es que la... Y ese es lo que obviamente se está monitoreando. Sí, no, pero más allá, que aparte del embalse, obviamente que siempre son un tema cuando llueve mucho los embalse, es que hacia abajo se genera una red de regadío importante, porque para eso son los embalses, sobre todo en esta zona, para asegurar el agua de la agricultura y un montón de otras cosas más, obviamente que el consumo humano, pero evidentemente la agricultura acá, en una zona como el Maule y el Maule Sur, es tremendamente relevante. Entonces, la capacidad de riego que tienen los distintos campos es enorme y eso genera, para poder hacer eso, se genera una red de canalización súper relevante. Y a esos canales muchas veces les falta mantención. Y a esos canales muchas veces saturan y generan topes que van inundando por rero y casa. Claro, o lugares donde nunca se habían inundado, pues cambia el caudal del río. Eso, despacito, despacito, si no le van a sacar un parque. Pero ahí se pasa, parte de las imprudencias también que se generan con la lluvia. No, y acá el exponer, exponer no tan solo a los que dan en el vehículo, sino que exponen a personas que no tienen nada que ver con eso, peatones, vecinos, que no pueden caminar de forma normal porque está saturado por agua. Normalmente uno privilegia el sector del centro del camino porque lo puede ver. Porque si va por la orilla donde está el agua, no sabe con qué se va a encontrar. Entonces, los conductores, precaución, disminuida de velocidad porque se va a exponer o va a exponer a otras personas también a un accidente. Y ya tenemos harta pega con lo que hay que hacer hoy día. Es posible preguntarle a los vecinos, yo sé que a lo mejor están en otra conversando, solo si es posible, cómo es la red de canales de regadío que hay por ahí. Porque lo que hemos visto, lo que nos hemos trabajado con Pablo, es que los canales se están saturando y eso está irundando los postreros. Amigo, estamos en directo. ¿Tu día es su nombre? Luis Soto. Luis Soto. ¿Usted tiene alguna idea de cómo funcionan los canales de regadío acá? ¿Se hacen limpieza? ¿Se hacen limpiezas habituales? ¿Te conoce del tema usted habitante acá del lugar? Bueno, por lo que yo tengo entendido, hay un sistema de vigilancia de los canales y yo se lo he encargado que tienen que limpiarlo. ¿Y los canales acá cómo están? ¿En qué condiciones? Bueno, lo que pasa es que es demasiada el agua. ¿Se hace la pega? Sí, no, si esto ocurre porque es demasiada la lluvia, el agua que cae y se rebalsan los canales. ¿Y todos los años ha visto la misma situación aquí? Claro, pero cuando llueve así, en gran cantidad. Sí, perfecto. Gracias vecino. Juan Pablo. A ver, vamos a ver a los chiquillos ahí que nos vuelvan al retorno, lo hemos perdido, a ver si podemos recuperar el retorno, chiquillos, que acá con el agua. De verdad que se nos moja todo. Les pido por favor, chiquillos, si nos pueden volver a llamar. Gracias. De todas maneras, en eso estamos ya. Las comunicaciones también se ponen mucho más complejas cuando está lloviendo, pero mira, son las 9 de la mañana con 52 minutos. Esperamos un pulso importante, ya estamos viendo que está cayendo más lluvia desde que comenzamos el contacto con Juan Pablo Benito. Michelle sigue revisando todos los pronósticos y modelos meteorológicos para ir actualizando esta información. Por eso es importante saber qué es lo que puede pasar entre las 10 de la mañana y las 12 del día, Michelle, pero particularmente vamos por zona. Partamos por este lugar. Por Ancoa. Por Ancoa. Bueno, va a seguir precipitando. Lo importante es que veíamos que justo había como un pulso importante entre las 10 de la mañana y las 12 y precisamente eso se mantiene. La lluvia debiera de declinar cerca de las 1 y media de la tarde y ahí ya dejar de llover cerca de las 14 horas y ya no debiera seguir la lluvia. Sí, hacia el interior debiera seguir la precipitación, no más allá de las 5 de la tarde, así que de ahí ya en la noche ya esto debiera comenzar a bajar, ¿no es cierto?, el nivel del agua y ahí volvemos a la tranquilidad. Lo cierto es que viene un nuevo sistema frontal el fin de semana que va a aportar lluvia, es cierto. No es una lluvia con gran cantidad de agua, pero sí desde ahora adelanto un sistema frontal importante para la próxima semana que se viene con una lluvia realmente más importante incluso de la que estamos viendo hoy día, que debiera llegar el próximo miércoles, entre miércoles y jueves de la próxima semana. Y ahí yo sé que faltan varios días de anticipación, pero prefiero adelantar y prefiero que se anuncie con anticipación de que se tomen las medidas necesarias porque este sistema frontal que viene entre miércoles y jueves de la próxima semana, sí es un sistema frontal de relevancia para el sector de Ancoa y sí es un sistema frontal que podría dejar mayores complicaciones de las que estamos viendo en estos momentos. Así que estar preparados, estar atentos a los informes del tiempo, vamos a ir informando de esta situación, no es generar alarma de ninguna manera, sino que esto es generar prevención. Así que yo me comprometo a ir viendo esta situación y vamos a ir informando acá en tu día y por supuesto acá en el Canal 13. Gianfranco también sé que va a ir entregando esta información porque el próximo miércoles se ve esta lluvia importante para Ancoa. Sí, por eso estamos tan pendientes de lo que ocurra hoy día y Juan Pablo ya tiene la posibilidad de conversar con algún lugareño, me imagino, personas que se están trasladando en esa zona que está bien compleja. A ver, lo que pasa es que estamos con el hermano de Julio César, el hermano mayor de Julio César, les voy a recordar que su padre fue quien lamentablemente se lo llevó de este río acá, falleció en este lugar y vamos a conversar con él porque, Paula, ¿cómo estás? Eso fue el año pasado. Tú recibiste un llamado de tu hermano recién, ¿de qué trata ese llamado? A ver, bueno, en realidad no es nada como para asustarse, pero más que nada es como para prevenir. Sí, muy bien. Me dice que Pedro, tomamos contacto con alguna autoridad y la verdad es que esto viene feo, nuevamente puede colapsar, así que para prevenir yo lo más probable es que me vaya. No obstante, yo vine a un vehículo para tratar de ayudar a sacar a un par de cosas y lo que se pueda, él está al otro lado del puente, así es que más que nada para prevenir, eso es todo. ¿Y este llamado y quién lo habría recibido de algún... La verdad es que lo ignoro, pero creo que fue una parte de una autoridad. Te lo agradezco, Julián. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias. El hermano César que obviamente va a buscar a su hermano porque hay mucha gente que... Dime, dime, dime. No, no, es que es clave lo que nos acabas de contar, tu entrevistado, es decir, él si bien ve que la situación no pareciera ser como la del año pasado, evidentemente va a tomar las precauciones del caso y va a salir de ahí. Él perdió a su papá. Porque ya tuvo una experiencia. No, una experiencia. Entonces, él prefiere tirar el tejo pasado, digamos. Va a buscar a su hermano y tiene el auto a disposición para poder ayudar. Y la palabra clave que es prevención. Prevención. No es generar una alerta por asustar a la comunidad, sino que es prevenir. Y sabes qué, Juan Pablo, te quería hacer una pregunta. La pregunta, el embalse Ancoa está más arriba, perdón, sí, más arriba. Está Chupallar también, muy cerquita del embalse. Sí. Está Chupallar, que es donde estuvimos ayer, estuvimos, que estaba desconectado con un batén que hicieron ahí. No sabemos cómo está la situación en Chupallar, pero estamos a 7 kilómetros de Chupallar y también del embalse. ¿Cuánto estamos del embalse acá? ¿Cuántos kilómetros, vecinos? Un poquito más. ¿Cuánto? Unos 15 kilómetros del embalse. Estamos obviamente monitoreando, así que tenemos posibilidad también de desplazarnos hasta ese lugar, porque recordemos, recordemos, importante, está cerrado abajo en el puente Tres Arcos que ustedes veían, el puente Blanco que veían hace algún instante, está cerrado. No está el paso a automovilistas que vienen a ver el lugar o a pasear, no. Solamente residentes del lugar, pero nosotros tenemos posibilidad de llegar hasta estos lugares que ustedes están mencionando. Bueno, te invito a, si quieres, cámara prendida, trasladarte hasta Chupallar. ¿Cuánto nos demoraremos? ¿Unos 5 minutos? No puede ser. 10 minutos. 5 o 10 minutos, pero además eso también nos permite saber cómo está el camino y cómo siguen las condiciones, porque en la medida que nosotros vamos subiendo es muy probable que se vuelva más complejo. Siempre con mucho cuidado, Juan Pablo. Es interesante ver, y me imagino que la autoridad lo está haciendo, monitoreando. Sí, nos vamos a subir a la caminita. ¿Cuál es el nivel del embalse a Coa? Porque el embalse tiene una capacidad y eso, evidente, va a tener que, podría obligar a la autoridad a soltar agua, lo que va, obviamente... A inundar otra zona. Exactamente. O por lo menos saturar los canales que van, y el río mismo, el río Anjoa que va hacia abajo. Sí, eso ya es muy complejo y ahí conversábamos precisamente con el hijo de una persona que perdió la vida el año pasado, dentro de las consecuencias más terribles de lo que nos dejaron los temporales en el año 2023. Por lo tanto, ellos por supuesto también están atendiendo ese llamado y tomar la precaución del caso. Si para eso son estos pronósticos, para eso además la Michelle nos va advirtiendo, es mejor estar preparados para lo peor, para evitar situaciones tan graves. Y sobre todo porque sigue lloviendo intensamente, Michelle. Así es, y es cierto que ya la precipitación va a ir en declinación y se espera durante las próximas horas este pequeño pulso que es entre las 10 y las 11 de la mañana. La lluvia declina hoy día en la tarde, así que ya afortunadamente esto no va a seguir aumentando el caudal. Pero estoy anunciando, o sea, quiero informar que viene un nuevo sistema frontal que ya lo dijimos el fin de semana y la próxima semana, entre miércoles y jueves, hay un sistema frontal importante, particularmente para la zona centro-sur de nuestro país o la zona central. Y ese sistema frontal que viene entre miércoles y jueves en el sector de Ancua va a dejar una cantidad de lluvia importante. Podríamos estar hablando... Va a alcanzar también a esa zona del Linares. Así es, y en ese sector, particularmente de Ancua, podría dejar hasta el momento lo que se ve ahora, una cantidad de lluvia que supere los 100 milímetros de agua. O sea, no tiene comparación con la lluvia que dejó ahora. Ese cálculo preliminar, porque siempre hay que decir que es preliminar. Preliminar, por supuesto. A poco menos de una semana, pero estamos a seis días. ¿100 milímetros se ven para el Valle? No, para el sector de Ancua, para el mismo sector que en esto... En este momento, en Precordillera, ha dejado una cantidad aproximadamente de... Yo vi que la última precipitación dejó una acumulación de 60 milímetros, ahora podría ser casi el doble de precipitación. ¿Sabes qué? Es bueno además considerar ese pronóstico, Michelle, porque ya serían dos sistemas frontales que vendrían dentro de la próxima semana. Y si estamos en un nivel preocupante en el embalse, probablemente allí se puedan adoptar algunas medidas, como esta liberación programada de agua, que sería mucho mejor hacerlo, no sé, yo supongo, hacerlo ahora y no esperar que se rebalse más todavía con el agua que pueda caer ya en los próximos días. Claro, es que ahí hay que ver qué nivel de agua tiene, que a lo mejor tampoco sea tanta, porque... O sea, ahí hay que... Ellos tendrán que determinar cuál es el nivel de agua que tienen, porque yo sé que el agua en este caso no es la cantidad de agua que cayó por la lluvia, sino que se aumentó el caudal debido al derretimiento de la nieve. Claro. No, por supuesto. Vamos a tomar contacto con Nora Correa. Ustedes se acuerdan, hace un ratito nomás exhibíamos un video de Nora, precisamente en el borde de la Chibueno, según entiendo. Nora, estamos en contacto telefónico con usted. Cuéntame cuál es la situación. Buenos días. Muy buen día, acá yo estoy muy preocupada. El río ha seguido subiendo. A mí ya me está comiendo un metro, está entrando el agua a las parcelas. El año pasado perdí 50 metros lineales y la casa completa de Mico, perdimos todo, todo. Se llevó la casa. Imagínese cómo estoy yo despreocupada ahora que estamos en las mismas circunstancias. Y ya está entrando el agua a las parcelas. El río como que aumentó más, subió más, una velocidad increíble. Nora, mire, yo sé que primero es la preocupación y que es inherente a las personas estar cuidando sus casas, sus enseres, qué sé yo. Pero usted, ¿tiene la posibilidad de evacuar, ir a una zona segura, si es que sigue lloviendo y usted ve que el río sigue creciendo? Sí, yo estoy, el año pasado estuve en un albergue en Canao y ahora ya tengo todas las costas vivas, la emergencia en mi vehículo. Si tengo que evacuar, claro que sí. Nora. Voy a evacuar. Usted, ¿quiénes componen su familia? Y también que me pueda contar también de su comunidad o algunos vecinos que podrían necesitar más ayuda. Mira, lo que pasa es que yo aquí estoy con el presidente de la punta, él tiene más antecedentes que yo. Ya. ¿Cómo se llama el presidente? Don Aletzi. Muy buenos días. Mire, mi nombre es Luis Ricardo Quint. Yo soy el presidente de la comunidad de acá, de Fribera Tachibueno. Ya. Bueno, este problema que estamos viviendo hoy día ya lo vivimos el año pasado en junio y en agosto. De hecho, la ministra de Obras Públicas anduvo acá en nuestro sector el año pasado, en agosto, y vio nuestra realidad. Producto de esto, en el mes de septiembre, la dirección de Obras Hidráulicas de Talca, a través de la región de Talca, vinieron, tuvieron una reunión con los vecinos y dijeron que habían dispuesto de 1.500 millones de pesos para encauzar el río y solucionarlos en parte este problema. Situación que nunca ocurrió. No se concreta. No hicieron ningún trabajo con esos 1.500 millones de pesos. Posteriormente, como esto no hacía trabajo, a través de un parlamentario llegamos a hablar con la ministra de Obras Públicas, el día 6 de noviembre. El 6 de noviembre, la ministra, cuando nos entrevistó, ella tenía la convicción de que los trabajos se habían realizado. Pero de la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas le señalaron que no, que hubo un problema con la empresa que había ganado la licitación, un problema administrativo, pero que los trabajos se iban a hacer el 15 de diciembre. Ya, y nunca se hizo. Así, un 15 de diciembre, desde hace. Ahora, Don Luis, explíquenos ya. En buen chileno, esto no se hizo un trabajo que ya a esta altura, ya llegamos tarde. Exactamente. Pero le quiero preguntar, la preocupación hoy día es cómo están ustedes. ¿Necesitan alguna ayuda adicional? ¿Podríamos coordinarlo con carabineros? No sé, algunos adultos mayores, niños que necesiten salir de la zona. La mayor parte de la población nuestra, de la comunidad, son adultos mayores. Y es gente que vive acá, porque muchas veces piensan que somos casas de segunda vivienda. No es así, no es así. Nosotros vivimos acá todo el año, ¿entiendes? En este contexto, no, porque hemos estado en alerta, como ya nos pasó el año pasado, y hemos estado en alerta. No, se aprendieron de la mejor forma. De las 3 de la mañana andamos vigilando el río, y en este mismo estamos todos en alerta. Ya estamos focalizados. Lo que necesitamos es que las autoridades vengan y nos puedan colocar un tabí, o sea, un tabí que hay de... Alguna contención. Una contención al río, porque cada minuto que pasa, el río nos golpea más fuerte y nos sigue comiendo la propiedad y el río que se lleven más casas. Porque el año pasado perdimos 12 casas. ¿12? En la comunidad, 12 casas el año pasado. Y no queremos que este año pueda ocurrir lo mismo. Oiga, don Luis, las personas que perdieron esas casas, ¿dónde están? Bueno, aquí hay una persona que ha llegado, le pegaron una casa... ¿De emergencia? De emergencia, una casa de emergencia, pero que no reemplaza lo que él tenía, pero le sirve para ir y están acá. Hay otras personas que lamentablemente no pueden estar ahí ahora mismo con esta situación. Recuerda, en frente a más tiempo se anunció la semana pasada, y desde ahí, especialmente los adultos mayores ya no están durmiendo, y ese es un tema, ¿verdad? La parte de salud mental de nuestra comunidad es muy afectada. Y eso de la persona alta. Entonces, yo creo que la autoridad debía ponerse un poquito la mano en el corazón y prever estas cosas. Yo creo que venimos desde el año pasado. O sea, si la ministra cree, dijo, o ella creía o fue informada de que esto ya debía estar subsanado y no fue, alguien tiene que darle una explicación a la ministra y, por supuesto, principalmente a los vecinos, porque no puede ser que obras de mitigación, ¿qué es lo que buscan? ¿10.500 millones de pesos? O sea, estamos hablando de una obra de mitigación que uno podría pensar que es importante lo que se está planificando. No, eso no es nada. A nosotros, durante la entrevista, un parlamentario nos dice, hemos aprobado 19.000 millones para solucionar los problemas del cajón. Entonces, ya a esos 1.500 le sumamos 19.000, le estamos hablando de 20.500 millones. Claro, y usted... Y nosotros no lo hemos visto ahora. Y usted es el presidente de la Junta de Vecinos y seguramente es el llamado a estar más informado y usted no tiene idea de qué ha pasado con eso. Exactamente, mire, recién hoy día, después de no sé cuántos meses, recién hoy día, me comunico con el director regional de la División de Obras de Idaulí. Recién hoy día. En medio de la emergencia. Claro, cuando está la lluvia. Cuando está la escoba. Ahí se acordaron. Claro, ahora cuando no. Y fue porque llamé a la División Nacional de ellos y allá de la Secretaría de la División Nacional. ¿Ah? ¿Qué le dijeron? Que no pueden hacer nada porque mientras que el cauce del río esté así como está, no pueden hacer nada. O sea, no pueden hacer nada durante todo el invierno tampoco. Este es el tema. Nosotros les ofrecimos nuestro acceso, lo que pasa es por nuestra propiedad y puedan meter material para poder contener. Pero ahí están viendo porque según ellos la Dirección de Obras Hidráulicas no tiene maquinaria para eso, solamente no tiene realidad. Yo dije, bueno, pero coordines y un mismo ministerio. Claro. No, es que aquí, es que al final esto es un problema de inoperancia, don Luis, y una falta de empatía, porque saben que esto iba a volver a ocurrir con una lluvia importante. ¿Sabe lo que da pena? ¿Cómo no se ponen en el lugar de ustedes? No, es que no solamente somos nosotros aquí. Son cientos de familias las que viven en torno a los ríos de acá de Dinari. Son cientos de familias, ¿entiendes? Entonces, resulta que aquí lo que pasa es que la Dirección de Obras Hidráulicas no tiene ningún control. Pero más teniendo los recursos. Nadie controla lo que hace. No, claro. Ese problema, mire, manténgase ahí, por favor, don Luis, porque usted nos puede entregar mucha información. Vamos a conversar con Mario Mesa, que es el alcalde de Linares. Va camino a la zona cordillerana, por supuesto, a monitorear todo lo que ocurre allí, y nos puede contar qué es lo que ha visto hasta ahora y qué es lo más urgente que tiene en la zona, porque además está bien complicado, alcalde. Buenos días. Hola, Priscila. Buen día y buen día también a José Luis y a todas las personas que nos están escuchando. Alcalde, bueno, cuéntenos un poquito qué es lo que está pasando en su comuna. ¿Qué es lo que ha podido advertir hasta ahora? A ver, el temor legítimo de la ciudadanía era que se repitiera este año, lo mismo que ocurrió en el 2023, cuando tuvimos inundaciones, lluvias históricas después de 100 años, y lamentablemente dos personas que murieron en los cauces del río Ancoa, un bombero voluntario y un adulto mayor. Estuvo lloviendo toda la noche, aumentó considerablemente el caudal del río Chigüeno. Linares es una ciudad que tiene 120.000 habitantes, que somos cabecera de provincia, y de los 120.000 habitantes, un 25% es zona rural y precordillera. Y la precordillera se conecta a través del río Ancoa y del río Chigüeno, y el río Chigüeno aumentó considerablemente su caudal, por eso la autoridad decretó alerta roja a las 7 de la mañana. Nosotros a las 5 de la mañana ya estábamos con alerta amarilla, recorriendo los distintos sectores de la ciudad. Hay una evacuación preventiva en el sector de Llevo, Peñasco, que es del río Chigüeno, en el kilómetro 27,5 también del río Chigüeno. Ahí es donde estábamos conversando con Luis, no sé si alcanzó a escuchar, alcalde. No, no alcancé a escuchar ahí. Ya. Alcalde, le quiero hacer una pregunta para no dejar pasar eso. El tema es que don Luis, que es un dirigente del sector de Río Chigüeno, en donde hay parcelas, en donde además el año pasado se llevó el agua a 12 casas, imagínense lo dramático de la situación, dice que se habían destinado ya recursos para poder hacer una contención. ¿Usted sabe algo de esos trabajos que no se hicieron finalmente? Lo que pasa es que a cargo de las aguas está el Ministerio de Obras Públicas con la Dirección General de Aguas y la Dirección de Obras Hidráulicas. ¿Y no se coordinaron? Se realizaron obras, pero más bien menores en honor a la verdad. Nosotros esperábamos mayores obras de mitigación y de contención. Claro, esta es la explicación que da la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección General de Aguas. Hicieron obras, pero han sido insuficientes en honor a la verdad. Alcalde, es que lo que dicen los vecinos es que no se hizo nada, que estaban los recursos. ¿Y sabe qué pasa? Es que el problema es que hay una indolencia, una indolencia de funcionarios que no están haciendo la pega y no se hacen responsables de las consecuencias que dejan. Entonces yo creo que, claro, estamos nosotros preocupados hoy día de la emergencia, pero por Dios, si estaban los recursos, miren lo que pasó. Tal cual, fíjese que miren, en ambos, a ver, le quiero, los municipios no estamos a cargo de la construcción de pasarelas y de obras de contención. Yo entiendo que no. ¿No es cierto? Esto lo hace el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección General de Aguas, porque intervenir los cauces desde los ríos es responsabilidad de ellos, porque tienen los recursos, porque tienen la obligación, tienen el personal y tienen el mandato legal. Así es. Por lo tanto, le asigna el presupuesto a la Nación los recursos para aquellos. De que es insuficiente absolutamente, en otros puntos no se hizo absolutamente nada, la pasarela del Peñasco no se ha hecho absolutamente nada, en el sector del río Achigüeno, las intervenciones no han dado resultados. Lo que sí ha dado resultado en parte del río Ancoa, pero la morencia del vecino la compartimos absolutamente, yo como alcalde y él como dirigente. Al menos que a usted como alcalde le den una respuesta, porque resulta que además va a seguir lloviendo, ni siquiera partido el invierno, alcalde, y mire la lluvia que tenemos. Bueno, eso por una parte. Además, preguntarle, ¿con qué otra emergencia se ha encontrado hoy día? ¿Usted va para el Embalse Ancoa? Nosotros estamos aquí en la ruta del Achigüeno, subiendo, tenemos una reunión de emergencia que nos invitaron las autoridades de gobierno a las diez y media, en el sector de Yepo. ¿Qué otra emergencia? En el Embalse Ancoa, que es el otro cajón, el Embalse Ancoa tiene una capacidad de llenado que hoy ya tiene un 50% de cota máxima de lo que se ha llenado. Por lo tanto, las lluvias han desaparecido, pero se espera que llueve en las próximas horas. Lo que está haciendo ahí la autoridad, la Dirección General de Aguas, es intentar poder evacuar las aguas, porque son muchos los millones de metros cúbicos que tiene la capacidad, pero que ya llega a un 50% llenado, y lo que ha llovido no ha sido mucho en comparación al año 2023. Sí, pero va a seguir lloviendo en los próximos días, alcalde. Y hay que evacuar de a poco, porque si tiras el agua de un suácate, te caes las cúbicas de arriba abajo. Alcalde, un millón de gracias. Don Mario Mesa, vamos a seguir pendientes. Gracias. César también.